Con la presencia de familiares, clientes y amigos, Farmacia Anastasi festejó 20 años de existencia. Es muy especial para mí y para toda mi equipo de trabajo. Y a lo largo de estos años, yo tengo muchas que agradecer a todas las personas, clientes, amigos, proveedores, a toda mi equipo de trabajo que ya participaron, que fueron empleados antes y que están hoy aquí también. Y a toda mi equipo de trabajo que sin ellos no hubiera logrado nada. En realidad a toda la comunidad de Corentina, porque atendemos a todos lados, a todas las ciudades. ¿Cómo fueron esos 20 años? ¿Te acordás los inicios, Carmen, la primera Farmacia Anastasi? Fueron muy difíciles los primeros años, porque realmente revertir la imagen de la Farmacia costó mucho. Pero yo conté con el apoyo, con un buen equipo de trabajo y con el apoyo de toda la comunidad, de todos mis clientes, de todos mis amigos. Y eso se hizo más fácil lograr el objetivo nuestro en la atención personalizada y nos destacamos y tenemos una participación grande en la comunidad. Y seguramente la presencia y el apoyo de la familia es más que importante con dos hijas que en ese momento eran muy chicas. Mi hija, en realidad, era un bebé cuando yo abrí la Farmacia. Ella va a cumplir 20 años, era más chica. Y la más grande ya tenía 4 años. Así que con el apoyo de mi familia, de toda mi familia, sin eso tampoco sería posible. Porque es un tipo de trabajo que exige mucho. Principalmente ese tipo de modelo de farmacia que tenemos nosotros. A donde tenemos mucha participación, eventos, ayudas mutuas. Me explico, ayudamos a la gente, la gente también a nosotros. Y así, es mutuo. Tiene que tener ese tipo de apoyo atrás. ¿Cuáles son los proyectos de trabajo para este 2015? Este 2015 nosotros vamos a seguir con el evento de sobrepeso y obesidad. La concientización de la gente, la importancia del nutricionista. ¿Qué enfermedades trae al sobrepeso, la obesidad? Comer sano es muy importante. El plan alimentario es la parte de actividad física. Diabetes vamos a tratar, depresión y ansiedad es un tema que vamos a tocar este año. ¿Entendés? Eso hasta ahora solo que está en el cronograma. Carmen, muchas gracias por recibirnos. Felices 20 años y quizás muchísimos más. Gracias, gracias, mil gracias porque realmente estoy re feliz. Lograr los 20 años para mí, qué sé yo, es algo muy... Es un hijo, es la edad de mi hija. ¡Gracias!